Diana, estás a salvo. Gracias a Rao. Debemos encontrar a Kara. Ella... Lo haremos. Clark, no tenemos tiempo para... Por favor, te extrañé. Podemos vencerlos, Kal. Brainiac, Batman, ambos morirán hoy. Y gobernaremos, lado a lado, como iguales. Y amantes. Acudí a ti cuando Lois murió. ¡Te aprovechaste! ¡Manipulaste mi dolor! ¡Me convertiste en alguien que no debía ser! Es mentira, juicio. ¡Es lo que te dices! Es lo que Superman me dijo, espantapájaros.